Lamentablemente no fue así, sí estuvieron muy amables, nos plantearon de que hoy lo que tenemos es la flexibilidad de los recursos que están comprometidos para proyectos que se están ejecutando, poder usarlos para la emergencia. Pero la pregunta que les hicimos, yo no me reuní con ellos, ellos vinieron a reunirse con los técnicos, pero lo hice en la instancia del Congreso Nacional de Intendentes, es, pero si yo uso ese dinero, el contrato que tengo ya firmado con las empresas por las obras que se están ejecutando, no le voy a pagar, ¿con qué dinero le voy a pagar? Entonces, en realidad no obtuvimos respuesta a ese planteamiento, en realidad hasta el momento, lo más concreto que obtuvimos a partir de ayer es que, bueno, si presentamos proyectos ejecutivos concretos, ellos van a estudiar para ver si consiguen fuentes de financiación. Hoy ya empezó a trabajar el equipo técnico de la Intendencia en proyectos ejecutivos para todo el departamento, fundamentalmente Ribera y Tranqueras, que fueron las zonas más afectadas por el tema de las aguas, y alguna zona rural. Son 10 proyectos que suman 1.300.000 dólares, que lo vamos a entregar, estimo yo, alrededor del 18-19 de febrero, o sea que no van a tener la justificación de que no nos están dando los recursos porque no tenemos los proyectos. Gracias. 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 Gracias.